Un gusto recibir al ingeniero Oscar Terucci, jefe de gabinete para charlar de distintas cuestiones que tienen que ver con esta cuarentena. Andrea y Cecilia de Informadísimas, ¿cómo estás Oscar? Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver Oscar, como mucha gente y muchos de nuestros oyentes y televidentes están queriendo conocer a diario si hay nuevas solicitudes de parte del Ejecutivo local hacia el gobierno provincial respecto a actividades que se podrían ir habilitando para que, bueno, con un funcionamiento sesgado, lo decimos de esa manera, estén nuevamente a disposición. Esto se está trabajando, ¿cuáles serían específicamente las actividades que podrían retomar? Bueno, sí, venimos trabajando, pero también muy expectante de lo que pasa con aquellas actividades que ya han retomado casi su habitualidad. Como ha sido a partir del jueves todo lo que tiene que ver con el comercio, actividades profesionales, peluquerías, centros médicos, bueno, y todo lo que también sucede ahora a partir de la apertura de la construcción privada a partir del día lunes. Bueno, ustedes habrán visto, bueno, están trabajando toda la mañana, nosotros también la saben, pero, digamos, el movimiento en la ciudad significativamente ha cambiado, hay más circulación, es una ciudad a la mañana y otra ciudad a la tarde, pero, bueno, nosotros también estamos muy expectantes de cómo es ese comportamiento, qué es lo que va a pasar en las próximas semanas, cómo van siendo los parques sanitarios diarios, eso para nosotros es muy importante y esta semana de evaluación para poder volver a dar un paso más en la restitución de la actividad de otras situaciones, de otras profesiones, de otros oficios. Claro, Oscar, en cuanto a eso, cada uno es como que va mirando su propia quintita, su propio trabajo y realmente, bueno, quienes han podido comenzar con la actividad, si bien es en una forma muy escalonada, con un horario restringido, bueno, sienten un poco de alivio al poder abrir sus puertas. ¿Qué pasa con todos aquellos que, aún hoy, y nos escriben a diario, necesitan volver a su actividad? Porque la verdad que la situación es complicada, hay alquileres, hay sueldos, el día a día, la situación se ve muy afectada y en esto que se ha debatido y se está debatiendo por estas horas, que se ha tratado al coronavirus solo desde una parte de la sanidad. Sí, en realidad, en nuestro caso, la ciudad de Tandil ha sido de las ciudades intermedias una de las primeras, creo que la primera, que dio un paso en la apertura formal de actividades no esenciales. De hecho, cuando nosotros abrimos el jueves el comercio, hemos tenido muchísimas consultas de ciudades más chicas y de las mismas dimensiones que también, de cómo habíamos creer lo que habíamos presentado para tener la habilitación de la provincia. Por supuesto que hay actividades que van a ser más favorecidas en el tiempo que otras. Nosotros estamos evaluando y estamos mandando una requisitoria al comité científico pidiéndole algunas recomendaciones respecto a lo que tiene que ver con la puesta en vigencia nuevamente del servicio doméstico, de mineras, las actividades recreativas de caminata, básicamente, actividades recreativas en las zonas de mayor circulación. Bueno, todo esto lo estamos pidiendo al comité científico que nos haga una evaluación, una recomendación a ver qué es lo que considera, si se pueden poner en funcionamiento para poderlo hacer por ahí a partir de la semana que viene. Después hay otras actividades que tienen que ver con la gastronomía, la hotelería, los lugares de esparcimiento, los descreativos. Bueno, eso supongo que va a demorar un poco más. Estamos trabajando, nosotros nos hemos reunido, te diría que con todos los sectores, y le hemos pedido propuestas de reactivación, que ellos que conocen bien la actividad nos hagan alguna propuesta de cómo piensan que se puede reactivar su actividad. Hay estructuras comerciales que tienen dos o tres actividades, bueno, que piensen en prioridades, cuál consideran que podría iniciarse primero. Bueno, hay distintas situaciones que hay que ir evaluando. A nosotros nos parece, y siempre lo hemos dicho, que la actividad económica es muy importante, la salud lo es mucho más. Por eso es que hay que ir dando pasos en reactivar toda la cuestión económica, toda la actividad, sin descuidar la cuestión sanitaria, porque lo que nos ha permitido ser una de las primeras ciudades, porque hemos hecho muy bien los deberes respecto a los cuidados sanitarios y a las recomendaciones que nos han dado. Entonces, conjuntamente con los controles en las entradas de la ciudad, nos ha permitido empezar a tener una actividad interna que nos permita volver lo más posible a la normalidad. Es fácil. Oscar, también decía hoy el Intendente, a través de Zoom, esta herramienta, a la que se está adaptando muy bien el doctor Lunghi, hablaba de la cuestión turística, teniendo en cuenta que Candil, bueno, es epicentro específicamente de mucha recepción. Esto va a ser algo que llegue tarde, digo, teniendo en cuenta, ¿no?, la cantidad de hoteles, cabañas y también de emprendimientos gastronómicos que están ligados a esta actividad. ¿Hay pedidos especiales? ¿Se evalúa algo en este sentido? Bueno, en realidad hoy nos preguntaban por las vacaciones de invierno. La verdad que es bastante difícil de estimar las vacaciones de invierno porque tampoco estamos a lejos y tampoco, digamos, difícil de evaluar qué demanda puede haber si las cosas estuviesen abiertas. Nosotros lo que estamos trabajando, sí, en el área de producción y con el Instituto Mixto, es en un formato que lo estamos llamando como turismo de proximidad, que en una primera etapa tenga que ver con proponer ofertas para los propios tandilenses. Digo, poder ir a alguien que no tiene posibilidades en su casa de tener un jardín, bueno, podría pasar un fin de semana a una cabaña, a un complejo, bueno, hacer un uso intensivo propio de nuestras posibilidades de oferta turística. Eso por un lado. Y después, por otro lado, yo, esta es más una idea mía, pero que lo vengo charlando y me parece que va a tener que ir por ahí la cosa que tiene que ver con una regionalización de ciudades sanas, digamos, con todas nuestras ciudades vecinas. Si todos venimos con un comportamiento sanitario parecido, con 15 días de que no se manifieste una circulación interna del virus dentro de nuestras ciudades, poder empezar a compartir, digamos, lugares, poder tener ofertas interciudades, poder expandir un poco la movilidad dentro de una región. Pero bueno, es difícil, hay que hacerlo con acuerdos entre los intendentes, con el visto bueno de la provincia. Yo creo que son los pasos que por ahí se vienen para adelante, ¿no? Oscar, se está haciendo, bueno, como no sé si una charla o una crítica a esto que tiene que ver a nivel nacional, provincial y municipal, de enfocarse demasiado en lo que tiene que ver con una parte de la salud, que es la enfermedad, y no con otra parte también importante de la salud, como es tener trabajo, se están viendo, bueno, un incremento importante de la violencia de género, la situación de los chicos y adolescentes con distintos problemas de ansiedades y depresiones. Digo, ¿se está trabajando, se ve eso? A ver cómo se va a hacer porque creo que una vez que vayamos saliendo de todo eso, puede llegar a ser peor el remedio que la enfermedad. Bueno, sí, un poco lo que te manifestaba, digamos, nosotros, Tandil ha estado en estos días, en los últimos días, requerido o nombrado al menos por distintos medios nacionales que reflejan que Tandil ha ido recuperando su actividad casi normal. Digamos, por supuesto que hay sectores mucho más afectados, pero que tienen que ver con, digamos, público que no es de la ciudad, con visitantes, en el caso de los hoteles, las cuestiones astronómicas que yo creo que se van a ir resolviendo en el mediano plazo. Ahora, gran parte de la actividad económica con horarios restringidos, con problemas económicos, con dificultades de poder cumplir con determinados compromisos, eso existe. Ahora, nosotros estamos pensando mucho más allá de la cuestión sanitaria. Por esto que estoy diciendo, digamos, hemos sido las primeras ciudades intermedias en empezar a tener actividad. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, porque, digamos, el virus, nosotros entramos en una época invernal donde el virus se va a manifestar con mucha más virulencia, mucho más agresivo, y me parece que la cosa no ha pasado. Entonces, es un gran desafío, es un fin de equilibrio entre cómo nos cuidamos y acá va mucho también de la responsabilidad individual. Claro, sin duda. Vamos a dar una vuelta al centro por si no tenemos que salir, de no tener que ir a un lugar si no es absolutamente necesario. Bueno, se complementan un montón de cosas. Que me parece que en el comportamiento que tenga cada ciudad va a ser el éxito que tenga respecto a cómo va a poder desarrollar una cuestión administrada desde el punto de vista de la pandemia. Vamos a recordar que estamos dialogando con el ingeniero Oscar Teruja y jefe de gabinete. Oscar, la última pregunta, por lo menos de mi parte, es saber, digo, más allá de las actividades esenciales y las no esenciales y, bueno, todos los distintos rubros que hoy ya están efectivamente trabajando, ¿cómo vienen con los controles, la fiscalización y si efectivamente se ha clausurado alguna firma, algún emprendimiento por, bueno, no cumplir con los protocolos sanitarios exigidos? Bueno, en lo que hace al comercio nos habíamos propuesto, tanto con la Cámara como con el Sindicato de Empleados de Comercio, que estos primeros tres o cuatro días iban a ser de acompañamiento y de concientización. Se están recorriendo lugares, se está informando y viendo si se cumplen con los protocolos, poniendo a disposición otras herramientas, alguna capacitación, bueno, charlando un poco con los comerciantes, para así ya después entrar en un proceso de control un poco más estricto, pero por lo que la información que tenemos del área de inspección y de la Cámara y de la Secretaría de Producción se viene respetando bien, la gente ha cumplido con los horarios, con los cuidados respecto a que no haya muchas personas, depende de los metros cuadrados de cada uno de los comercios, la verdad que se viene cumpliendo bien. Bueno, no hemos tenido problemas en realidad en la ciudad desde el primer día en acompañamiento, en cumplimiento, sin demandas, por supuesto, porque esto que decía Cecilia, todos sabemos de las dificultades que se están teniendo y de las demandas y de la ciudad, y la necesidad de tener los comercios abiertos, pero bueno, también la gente entiende que se van dando pasos a nuestro entender sobre el seguro, para no tener que retroceder. Claro, Oscar, ya para ir cerrando esta nota, sabemos que, bueno, todo ha bajado en la recaudación y el municipio no está ajeno a esto, ha bajado en la recaudación. ¿Cómo están a la hora de poder pagar los sueldos a los propios empleados municipales? Bueno, ahora a fin de mes se pagó con normalidad. El Intendente, sobre finales de mes, tomó una serie de medidas, firmando varios decretos que tienen que ver con la racionalidad del gasto, básicamente con los gastos de personal, que es uno de los grandes gastos que tiene el Estado, y después con algunas cuestiones que tienen que ver con contratos que el municipio tiene comprometidos, gastos de funcionamiento, gastos de combustible, estudiando absolutamente todo, y viendo también, enfocando los recursos que existen, aquellas dependencias que más requieren y que tienen que afrontar la demanda, que en este caso es salud, la Secretaría de Desarrollo Humano, y todo lo que tiene que ver en protección ciudadana, con el patrullaje, los móviles policiales, los controles sanitarios en la ruta, bueno, direccionar el gasto hacia donde tiene que estar. Bien. Oscar, agradecemos muchísimo por esta comunicación con Informadísimas aquí en la radio y el canal, ha sido muy amable. No, muchas gracias a ustedes, adiós. Buena jornada. Escuchábamos al ingeniero Oscar Terucci, el jefe de gabinete, bueno, cuestiones que tienen que ver con diferentes temas en esta cuarentena aquí en nuestra ciudad.